Yorana Corúa, hola a todos, soy Dani nuevamente. Bueno, yo hago este trabajo, esta labor, esta profesión de guía de turismo en Isla de Pascua. Hace ya un poco más de seis años. Mi principal motivación por la cual me interese en aprender fue que desde muy pequeño, cuando yo tenía ya alrededor de unos siete años, todos los días veía grupos de personas que llegaban con sus respectivos mías en esos tiempos y ellos se acercaban al grupo arqueológico de Taha'i. Y bueno, estaban ahí media hora, una hora conversando, hablando, el día exponiéndolos. Y después de eso, estas personas se iban. Al rato después llegaban otras personas, otros grupos, otros turistas. Y esto fue despertando en mí el interés. Así obviamente pasaron los días, semanas, meses, años, hasta cuando ya estaba un poco más grande, fui entendiendo. Y me di cuenta de que todas esas personas venían por arqueología, por la belleza cultural que tiene esta isla, por conocer más, mucho más de ellas. Y esta fue mi principal motivación, la cual me generó esta gana de interés de ejercer esta pequeña profesión, o muy importante para algunos, para otras personas. Bueno, yo iría a hacer una exposición a nivel arqueológico y principalmente quería hablarles de arqueología. Pero con el pasar de los días surgió una duda, más que nada, unas preguntas que me hacían turistas, independientemente del país que fueran. En donde ellos, más de algunos, se acercó a mí en privado y me decían, Bueno, Dani, sinceramente hablando, los Rapanunis, estas personas, llegaron con suerte, llegaron de fortuna aquí a la isla. Y bueno, justamente ese es el tema que yo les quiero dar a conocer. Cambié todo el lado arqueológico por la navegación. Antes de que estos Rapanui, estos polinésicos, lograran hacer estatuas, hacer sus arevacas y sus construcciones, sus arevacas, ellos tenían que lograr llegar a esa isla para poder establecerse. Por ende, antes que se iniciara todo este hermoso trabajo, estos moais enormes, la cantera y todo lo que se conoce sobre la isla, primero que nada, ellos tenían que lograr llegar a esta isla. Y es justamente el tema de exposición que yo les quiero mostrar, la navegación. ¿Cómo es que estos polinésicos lograban avanzar por este océano, cruzarlo, llegar hasta una isla, establecerse en ella, lograr devolverse hacia la isla de origen para dar aviso a otros grupos de inmigraciones de polinésicos y así poder poblar esta isla? Y es justamente el tema de exposición mía. Ahora, nuestra tradición oral es bien fuerte en ese sentido, porque según la tradición oral de los Ramanui, de la isla, se comenta, se habla en Radio Sonora, se dice de que el rey Ariki-Mau o Otumatua habría justamente desembarcado en esta playa, Anarau-Ote-Ariki, o más conocida como Anakena. Bueno, lo que ustedes están viendo aquí a mis espaldas es una pequeña embarcación que está construyendo un grupo de nativos para efectuar una pequeña ceremonia que se hará justamente en este sitio, importante para nosotros los Ramanuis, a nivel tradicional oral. Y con esta embarcación, otra más que está en ese costado de allá, van a hacer una ceremonia importante y bueno, vamos a poder ir aquí todos nosotros como Ramanui y toda la población de la isla a este acto importante para nosotros. Ahora, esto es de suma importancia el hecho de que los polinésicos lograban tener sus técnicas, sus métodos de navegación y esto todo gracias a trabajos que fueron hechos de generación en generación y que posteriormente se fueron tramandando para lograr rescatar lo que hoy en día se sabe en base a los estudios que han hecho estas personas de cómo ellos lograban atravesar más de 3.000, más de 4.000 kilómetros y aún así poder lograr volver sanos y salvos. Bueno, esta es mi exposición y espero que les guste. Los espero. ¡Gracias!